Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games Hoy justamente con algo diferente, nada mentira, más es lo mismo, videojuegos retro y cosas así Bienvenidos sean todos, bueno justamente se me planteó un problema Saben que, bueno, colecciono consolas y uno compra por ahí a veces lotes Y se me acumularon como entre Families y Sega Clónicos 1, 6 o 7 Resulta que me quedé sin fuente, o sea, vos decís, ¿para qué tengo tantos? Algunos los quiero vender y no tengo fuentes, bueno, busqué por Mercado Libre Y encontré, creo yo, la mejor opción, precio-calidad, ¿sí? 1500 pesos, es fuente de 9V, 1A Más o menos, mirá, yo me jugué, vi así la foto y veo, este puede servir, ¿no? 9V, 1A, puede llegar a servir Si bien por ahí podemos encontrar de una calidad pésima, pésima, ¿no? Esos que les tirase el cable y se rompen Bueno, traté de buscar unos de buena referencia, con buen puntaje Bueno, muchos me recomendaban esto Así que, bueno, nada, no pedí uno, sino que pedí dos Y aquí están, ¿sí? Pedí dos Bueno, vamos a hacer la apertura y también a adaptarlo para nuestras consolas Hay que hacer una pequeña modificación con estas fuentes Así que dale, vamos a ello Bueno amigos, aquí está entonces una de estas fuentes Que es de 9V, 1A, que podrían servir para nuestras consolas Por ejemplo, para NES, para los Famicom clónicos y también Sega Genesis clónicos No así para la Sega Genesis original Porque ya necesitaríamos cambiar esta ficha, ¿no? Este conector Estas fuentes, siempre como las actuales Vienen con esta parte de contacto que rodea toda la ficha En negativo Y dentro de este switch, dentro de la ficha El contacto positivo Bueno, acá hay que hacer una modificación Porque, bueno, todos los Sega clónicos, Family Game Y también lo que es la NES original Lo traen invertido Sí, por fuera traen el positivo Y por dentro el negativo Por ejemplo, ustedes Se agarran una fuente de un router ¿No? Que tengan ahí en casa Que suelen ser a veces de 9V Si lo conectan directo a una consola Pueden quemar la consola Pueden romper O a lo mejor no se quema Pero no les va a funcionar Porque viene invertida la polaridad Así que hay que hacer que esto de afuera sea positivo Y el contacto de adentro de la ficha sea el negativo ¿Cómo se hace esto? Bueno, cortando el cable Pelándolos e invirtiéndolos Vamos a hacerlo muy pero muy fácil Así que, bueno, vamos a proceder al trabajo Bueno amigos, acá está el simple truco Vamos a invertir los cables ¿Sí? El rojo con el verde Y el verde con el rojo del otro lado Así que nada más que vamos a Unirlos Así simplemente Y luego le vamos a poner un poquito de soldadura De estaño Para que, bueno, no se rompa al primer tirón ¿No? Que por lo menos Aguante Y bueno, luego lo envolveremos con cinta aisladora No tengo en este momento cable termocontraíble Si no lo haría Vamos a hacerlo con lo que hay en casa hoy Eh, bueno, nada Es algo simple, ¿no? El termocontraíble Pero acá en mi pueblo no consigo Así que bueno Ya está todo Ahí está Están agarraditos los cables Hay que soldar Y luego Aislar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno amigos ahí está entonces así quedó la unión y de esta forma bueno lo que hice fue aislar uno solo un solo cable del otro y luego todo junto para que quede más o menos lo más prolijo posible obviamente lo mejor es un termocontraíble lo ponemos lo calentamos para que se adhiera y listo sería lo mejor pero bueno no tengo en este momento así que ya tenemos así de esta manera por fuera el positivo y por dentro el negativo nada más que ahora resta hacer las pruebas vamos a probar con Family Game vamos a probar con Sega Genesis Clónico y también al último con la NES a ver cómo nos va y cómo se ve la imagen dale vamos ok amigos míos ya está entonces he conectado este Sega Genesis 3 Clónico lo encendemos y plimba ahí agarró 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 encendió eso es bueno eso es bueno el médico le presenta acá está este Mortal Kombat 3 bueno ahí está funciona la idea mía es vender esta consola también y no tenía fuente así que ya sé que funciona ya sé que está dando imagen ya sé que alguien le va a poder dar su uso normalmente así que eso me pone contento la fuente me sirve obvio así que nada más y nada menos que está funcionando perfecto en un Sega Genesis 3 al menos Clónico vamos ahora a probar con un Family Game ¿les parece? aquí conecté mi hermoso Family Game Neo mi primer mi primer Family Game mi primer videojuego ya está conectado con la fuente y nada le damos encendido y si señores este trae juegos incorporados como se dan cuenta ¿no? si señores funciona me sirve me sirve ahí está con toda esa lista hermosa y suculenta de juegos señores ahí está ahí está funcionando también para un Family Game ahora la siguiente prueba va a ser con una NES ¿funcionará o no funcionará? vamos a la pausa y ya volvemos nada ahí vamos dale está conectada mi hermosísima NES 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 original bueno ahí está vamos a probarlo con este juego medio dudoso dudosa procedencia de Tortugas Ninja así que nada vamos a insertarle el cartucho uh mira había uno adentro había uno adentro mira no lo he encontrado por ningún lado el 110 en uno ese en realidad trae 98 juegos sin repetirse está buenísimo para la NES original está buenísimo bueno y saltamos el cartucho bajamos prueba de fuego a ver si todavía lee bien los cartuchos si al toque hermosa NES hermosa 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 la NES miren la calidad de imagen que está dando con la NES original funciona de 10 ahí está bueno nada cumplió su cometido esta fuente genérica de buena calidad que encontramos por Mercado Libre si chicos es de una calidad premium es hermosa calidad esta fuente sé también que se puede poner una fuente de 10 volt no hay ningún problema no se va a quemar la consola hasta 12 volt una vez probé y al menos no se me quemó obviamente de bajo amperaje de 12 volt pero de bajo amperaje digamos medio amper bueno aquí está hermosa entonces como funciona estas fuentes genéricas que uno puede conseguir por internet bueno amigos como vieron son una alternativa excelente estas fuentes también ustedes a esto mismo lo pueden hacer con una fuente de un router que ya se rompió y demás que tenga 9 volt es lo más importante recuerden invertir la polaridad también lo pueden hacer con un tester ustedes bueno obviamente testean ahí la polaridad a ver si está bien o mal pero todo lo que es Family Game NES Sega lleva recuerden el positivo por acá afuera y el negativo dentro solamente si se vio invirtiendo eso pueden hacerla funcionar obviamente son las mejores que encontré por internet aparte trae un LED a cada indicador que está funcionando y demás así que 100% recomendado si les gustó el video dejen su like el comentario y nos encontramos en un próximo video mis queridos amigos viva el retro gaming chiao 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 Gracias por ver el video.